Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué grabéis el vídeo, dependiendo de dónde lo veáis, bien, estamos en Way of the Hunter y bueno, pues os voy a presentar un vídeo, un gameplay en Transilvania, un poco dividido, grabé varias series, varias formas de caza antes de lo que es la nueva actualización, y luego grabado algún lance después de la nueva actualización. ¿Qué hay en la nueva actualización? Pues bueno, aquí están los State Arms, ¿vale? Un pack de DC de cuatro armas, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y bueno, ¿qué más hay? Pues por ejemplo, también lo que tenemos es que aquí en la configuración, una cosa que yo he probado ahora, como os voy a decir, en el sentido del cazador, en Screen Pros Processing Fs, ¿vale? Que viene a ser lo que es verdaderamente el sentido del cazador, es decir, si lo pones ON, lo que te va a hacer es que vas a anotar bastante lo que es el sentido del cazador, se te van a oscurecer lo que son las franjas externas de lo que es la pantalla, ¿no? Si lo pones en Half Visible, lo que va a hacer es que se te va a oscurecer, pero un poquito menos, y si lo pones en OFF, es como yo he decidido que lo voy a poner a partir de ahora, es que no se te va a anotar absolutamente nada de la visión normal antes de habilitar lo que es el sentido del cazador, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues lo único, se te va a poner aquí el ojo del sentido del cazador para que tú reconozcas que lo llevas puesto y ya está, pero a nivel visual no vas a anotar nada, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que yo he visto bastante útil. Y otra cosa por lo cual yo estoy jugando en Transilvania, o una parte final del vídeo es en Transilvania, es porque quiero buscar un nuevo pelaje raro que han puesto con esta actualización, que es el albino de Gamusa, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver si cazamos alguna ahora o en otros vídeos, ¿vale? Pero es un nuevo pelaje que va a existir ahora en esta reserva, ¿vale? Junto con el albino de Ciervo Común y junto con el Melanítico de Corzo, ¿vale? Esos dos pelajes raros los tenemos ya cazados, pero el nuevo todavía no, ¿vale? Y bueno, pues a hablar de las armas, el DLC de armas, pues ya sabéis, vale 4,99 euros, ¿vale? Aquí en Europa, 4,99 dólares en toda la parte seguramente de América y Sudamérica, ¿vale? Y incluye cuatro armas, un 2,70, calibre 2,70, dos armas de 6,5 milímetros y un nuevo arma de 9,3, que es la más potente. Yo de momento no he accedido a comprar ese DLC, ¿por qué? Pues bueno, yo juego de vez en cuando con compañeros en Discord, ¿vale? Yo ayer, pues apenas pude jugar porque por circunstancias no pude entrar al juego después de la actualización y demás y entonces cuando entré en un momento determinado al Discord ya las habían comprado ellos algunas y en cierto modo me desaconsejaron, ¿no? Comprarla, ¿por qué? Pues porque el 2,70 es el único arma que sí que es válida, ¿vale? Es un arma bastante buena, pero ya tenemos otro 2,70 en el juego y tenemos un arma, el 30,06, ¿vale? Que es mi arma preferida del simulador que es un poco más potente que ese nuevo 2,70, ¿vale? Tiene más poder de Julio, no es tan exacta como el 2,70 pero yo soy un tirador, por así decirlo, de corto alcance yo soy un cazador que quiero asegurar las piezas y que quiero ver qué piezas son a lo que disparo, ¿vale? Hay gente pues que dispara 400, 500, 500 metros no sabes el tipo de animal a veces que vas a disparar pero también entiendo yo que esta gente no gusta disparar así entonces pues tienen esa actitud, ¿no? La precisión los 4 rifles nuevos tienen más exactitud y más precisión que cualquier otro rifle que había antes en el juego, ¿vale? Luego los otros 2 rifles muy parecidos que son el 6,5 milímetros uno tiene un cargador de 10 balas que es algo también atractivo pero tienen poco poder tienen poco poder para ser un arma de categoría 5, ¿vale? Y luego el arma más potente de categoría 6 el 9,3, ¿vale? Sí, no está mal pero se queda floquita se queda floquita yo voy más a gusto para un arma de poder no al máximo potencial con un calibre 300 y si quiero el máximo potencial cojo el 338, ¿vale? y la PUA que es el arma más potente del juego para las piezas más grandes ¿vale? Entonces de esas 4 armas la que verdaderamente se podría usar así de rutina y demás sería el 270 las otras 3 yo dudo que las fuera a utilizar la verdad pero bueno quien quiera que lo compre ¿vale? yo no sé si al final lo compraré o no de momento no lo he comprado ¿vale? y bueno pues nada chicos sin más dilación pues entramos a Transilvania y vemos a ver qué cazamos bien pues nada iniciamos jornada de caza Transilvania primero mirando a ver las manadas de jabalís que suele haber por aquí suele haber dos mira ahí hay una ahí abajo a ver a ver si vemos algo bueno un 2 adulto un 3 maduro bien 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 2 maduro 1 adulto vale y por ahí mira y allí hay otra manada vamos a poner allí la señal y aquí a ver un 1 maduro 260 metros es que 260 metros está entre un lado y otro y mira bueno si se acercan aquí nos van a facilitar mucho el posible lance ¿vale? si lo tenemos bien le lanzaremos y si no iremos a la otra manada ¿vale? a ver vaya hombre se han metido aquí detrás del árbol no el adulto 2 es el último que deberíamos de disparar vale a ver maduro 2 pues hombre ese también es una opción seguramente nos dará más premio a ver vamos a ver wow le he dado bien le he dado bastante bastante bien a ver porque por aquí un zorro venga vamos a ver a ver aquí me voy a acercar aquí a verlo ¿vale? aquí es cierto que a la salida de la casa a veces están venga a llamar venga a llamar venga a llamar a ver en algún vídeo hemos visto aquí a los zorros pero bueno siempre eran una estrella adulta y cosas así algún día nos dará alguna sorpresa alguno de estos a ver a ver a ver a ver bueno pues nos vamos pero siempre me queda la duda cuando oigo así algo cercano y tal el no ir a verlo ¿vale? desestimarlo así desde el primer momento me fascina muchísimo porque nunca se sabe no es la primera vez que nos llevamos la sorpresa de que es un 5 estrellas son 4 y y volvemos otro día por él y cosas así ¿vale? no hay corzos también mira el macho está aquí a ver a ver ¿dónde está? ¿dónde está? esa es la hembra el macho el macho está aquí ah mírale a ver un 2 maduro pues hombre es un buen pero ya me ha dejado un poco el corzo ¿eh? eso es un eso es una hembra melanítica chicos ¡ja! a ver esperar un momento me voy a agachar creo que llevo juraría que llevo lo del corzo anda vamos a ver claro que sí vamos a llamar eso es una hembra melanítica me parece a mí que ya tenemos machos a ver un joven un 1 adulto un 1 adulto míralo eso es una hembra melanítica le voy a meter un tiro no lo voy a dudar aquí está la cosa es que luego nos deje ponerla en algún sitio que no lo sé ahora tengo la duda si la corza melanítica nos deja ponerla o no pero bueno venga vamos a vamos a meterle a ver quita la cabecita a ver vale le he mordado bien le he mordado bien vale voy a coger el coche y volvemos a por ella bien aquí la tenemos totalmente macho hembra melanítica joder pues esta ha quedado bien el otro día matamos un macho y creo que estaba ahí un poco raro voy a aprovechar y voy a echar una foto rápida vale a ver aquí así vale queda chula así venga cogemos aquí está aquí lo veis pone aquí claramente melanítico aquí lo veis no tiene ningún secreto pero bueno la voy a darle taxidermia porque ahora dudo si la podemos poner o no en la sala de trofeos junto con los machos que tengo no sé si podría hacer un multitrofeo de esos de macho y hembra no sé si existe lo voy a buscar porque es que machos creo que tengo tres melaníticos vale quedaría espectacular venga vamos ahora por el jabalí y allí al fondo teníamos la otra manada y ya os digo es justamente al lado de la casa donde se se comienza ahí al lado este jabalí también aparentemente le da un muy buen disparo no puede estar muy lejos vamos a ver aquí está a ver vale y ahora lo que pasa a los jabalí los temo yo porque son durísimos le esperas un disparaco que no veas y te aguantan una barbaridad y guay aquí encima que hay lagunas de agua pues puede ser tremendo venga pues voy a ver si lo busco chicos bien aquí está vamos a ver es lo que os digo y ahora va a punta para allá a saber pues nada voy a coger el coche y voy para allá a ver porque si no nos va a retrasar luego bien chicos pues fijaros estaba abatido aquí al lado de donde huyen todos estos que es la manada que hemos estado viendo antes aquí los veis todos ellos vale no tenía nada y aquí está el nuestro vale ahí veis le hemos dado en un pulmón las estrellas perfecto pues nada vamos a ver ahora la otra manada a ver hasta donde nos lleva chicos bien vamos a ir a una zona alta y desde ahí divisamos hacia abajo la manada esa si sigue estando claro vamos a ver dejo por aquí el coche me voy a agachar el aire les da pero vamos de lleno uff madre mía a ver no llevo el llamado pero aunque no eso se van a estar mosqueando a ver dos hembra a ver joven un adulto nada no se ve ninguno que sea bueno ¿no? a ver me voy a acercar un poquito más vamos a revisarlos otra vez nada bueno ese dos adultos tiene buena pinta por aquí no se si se nos ha escapado alguno a ver a ver a ver a ver uno joven uno adulto es que no hay ni ninguno maduro no hay ninguno bueno esa hembra no solemos matar hembras la verdad y tampoco le vería mucho sentido así que nada por aquí se ve muy bien todo pero no vemos nada mucha ave pero no tenemos nada más vale así que pues nada continuamos chicos bien pues nada es para ver esos jabalíes que tenemos allá mano derecha son malísimos y ahora me voy a subir por aquí porque suelo tener manadas de chacales si si chacales por aquí a ver si desde aquí mira si antes lo digo a ver a ver porque se han espantado a ver joven un joven adulto dos maduro y una hembra joven vale y estos son los jabalís que no nos merece la pena ninguno mirar aquí hay que se ha caído de ahí parecen muflones y creo que voy a ir a verlos si aquellos son muflones vale vamos a poner allí una señal vale y venga vamos a ir a ver si los podemos ver a ver a ver si hay alguno que merezca la pena vale yo creo que por aquí ya se nos permite identificarlos vale en la mía que sea posible vamos a utilizar el coche siempre para todo lo que sea posible uno maduro joven a ver aquí detrás nada una hembra no se ve nada más pues mira este maduro a ver espera que hay más ahí joven joven y aquel de allí un dos maduro este de aquí lo vamos a quitar vamos a calibrar a 150 ahí está perfecto vale esos son los los que ya hemos identificado no nos merece la pena pues nada vamos a montar y como os digo vamos a utilizar el buggy este todo lo que podamos porque tenemos armas por si hay que cambiar en algún momento recargar etcétera etcétera vale fijaros que malo era un 27,67% pues nada continuamos chicos bien pues fijaros salimos de la casa y ya nos están haciendo llamada distancia a ver son los suelen ser los corzos vale ahí suele haber corzos vale por allí suele haber gamos corzos por aquí que ahora no veo ninguno o suelen venir por aquí detrás cuando no es su hora no se ve ahora nada pero eso de aquí tiene que ser corzos entonces lo que vamos a hacer voy a agachar evidentemente el aire no nos va mal y voy a llamarles con el llamadero de corzo de buen estado físico a ver si asoma por aquí alguno vale vamos a ser pacientes a ver si nos o sea si nos oye mira ya no hay duda son corzos venga vamos a ver a ver a ver a ver a ver si asoma por aquí alguno no se ve vamos a hacerles llamada recordar usamos el reclamo cuando está en la parte más gruesa de abajo del llamador cronológicamente hablando vale que va pasando de un lado a otro pues cuando está más o menos por la mitad o así intentamos hacer las llamadas que es cuando más incipiente parece para ellos cuando más les atrae a ver si viene alguno a ver por allí por allí no viene nada no se ve nada aquí detrás suele haber una manada de ciervos bastante buena mira 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 ahí hay una hembra a ver si vemos algún macho que venga aunque la llamada la estaba haciendo la hembra vale estamos llamando a macho en buen estado físico y asoma a una hembra no parece muy buen plan vamos a seguir insistiendo un poquito más a ver a ver si viene algo que merezca la pena a ver no se ve nada por aquí a ver porque no será la primera vez que estamos sosecados en llamar a una manada y luego resulta que estaba viniendo otra cualquiera a ver siguen ahí jugueteando pero no viene ninguno es que no me quiero acercar porque estoy seguro que en cuanto llegue a este árbol que ahí en vista hacia abajo les vería mira mira ahí parece que viene uno parece que viene uno a ver a ver a ver no les veo un 5 estrellas chicos un 5 estrellas ¿la habéis visto? un 5 estrellas a ver si sigue viniendo ahí está un corzo 5 estrellas wow perfecto esperemos que no se nos eche atrás ahora me voy a agachar a ver vamos a seguir insistiéndole si no tendremos que ver el método para si no viene nos vamos a tener que acercar con muchísimo cuidado tremendo cuidado a ver venga vamos a hacerle otra llamada a ver a ver ah si 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 mira 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 vale nos hemos como siempre en esta reserva tenemos el 223 que es para corzos vale vamos a calibrar a 100 metros mejor vale ahí está ahí está buen tiro bueno buen tiro buen tiro eh buen tiro no no a 200 y pico metros no ha sido desde luego ese si wow como no le había abordado bien porque ha salido corriendo como como vamos no me lo puedo creer no me lo puedo creer a 70 y tantos metros con el 223 metiéndole ahí a bocajarro a ver el animal ha sobrevivido no me lo creo chicos un 5 estrellas vale 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 vamos a ver si está por la parte de la carretera y les vemos no me lo puedo creer chicos bueno sabemos por dónde han ido en el mejorcito de los casos ya sabéis que no nos va a dar las 5 estrellas estas de ética que bueno como siempre digo importa un poco la verdad lo que importa es el trofeo y vamos a ir a por él porque es un 5 estrellas entonces lo que pasa que mirar el aire el aire ahora va a su favor así que nada bueno pues vamos a buscarle chicos bien chicos pues estamos anda bueno y esto que susto los maduro bueno nosotros vamos a por el corzo que ha sonado por allí vamos a ver despacito a ver ah ahí está el 5 estrellas es aquel de allí pues ahora que está de perfil ya 200 metros tengo que meterle a ver 200 metros ahora espero con ese chorro de sangre espero la verdad que no nos dé ahora como que el animal lo sobrevivido no me lo podría creer una pena que haya necesitado dos tiros pero bueno mejor esto que nada las 5 estrellas de trofeo las va a conservar y tengo sobre todo muchas ganas de ver donde le he metido el primer disparo estoy seguro que le toca algún pulmón pero no habrá sido suficiente para que el animal caiga a lo mejor mal calibrado el rifle que lo tuviera en el disparo no lo sé el caso es que bueno pues no le he dado bien vamos a ver así así quitamos el sentido del cazador y hacemos la foto en el modo foto a ver así perfecto pues nada vamos a ver muchas ganas de verlo a ver primer disparo iba al corazón que era donde he apuntado a ver se me ha quedado bajo le ha ido por debajo veis le he dado demasiado bajo no me ha parecido que apuntase ahí apuntaba un poquito más arriba pero bueno pues nada le hemos rozado un pulmón como decía y el segundo disparo y así segundo pulmón los dos pulmones y la arteria y se ha terminado por desangrar vale nos ha quitado una estrella como hemos dicho 91 trofeo bajito vale pero ya os digo que es un 5 estrellas taxidermia pues nada chicos esto es lo que hay vale nos lo quedamos continuamos bueno vamos a ver si me quito del medio una misión que tengo de los tejones maduros la única misión que me queda vale y tengo por aquí habitar de tejones vamos a ver objetivos tejón Z Faina 12 tejones euroasiáticos maduros en la zona 9 de 12 pues nos quedarían 3 anda mira si antes si antes lo digo a ver maduro 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 me da igual que sea 3 estrellas ahí están ahí están vale pues vamos a intentar llamarles a ver a que a lo mejor me están oliendo además llevo el 223 vale para atizarles como ya tenemos los 5 estrellas nos da un poco igual vamos a ir a hacer la misión vamos a ir a hacer la misión mira a ver ese está muy bien ahí mira pues no la misión no es que ponga si es macho hembra no pone maduro simplemente pues nada ese nos valdría vale vamos a calibrar a 100 metros no ahora no corras tío yo creo que sí que le he dado ¿no? a ver vale vale uff a ver a ver de momento llevamos 2 no sé si serán si serán maduros vamos a intentar llamarles es un animal que bueno se va y viene sabes o sea no un poco como las liebres no tan memo pero vamos a verlo ahora a ver mira aquí va otro maduro vale pues este nos valdría también a ver si no se mueve lo he fallado lo he fallado chicos a ver nada 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 no es complicado es complicado el movimiento bueno ha muerto otro otro ese le he dado también nos hemos quedado sin balas yo creo que este va a morir también por aquí viene por aquí ahí le veo ahí le veo a ver ahí está le he vuelto a dar vaya hombre bueno pues espero haber hecho la misión os enseño el mapa vale yo lo tengo aquí al lado justo de la casa que salí de donde nacimos en esta reserva vale donde partimos y bueno vamos a ver creo que está habilitada si vale porque es la única que tenemos y cumpliríamos la misión a ver este que ha sido un adulto este no nos valdría este como si nos hubiésemos rasgado la tripa pues igual vamos a ver si lo logramos este maduro perfecto a ver vale nos quedarían dos vamos a ver por aquí hemos cazado algún otro y no sé si allá al fondo habrá alguno más ya no lo recuerdo gracias a las luces estas pues los podemos ver otro maduro una hembra vale nos quedaría uno a ver a ver a ver maduro tres estrellas a ver ya está tejón seta misión completada genial pues ya no tenemos misiones ya no tenemos tenemos todos los objetivos lo veis aquí fijaros todos los que hemos hecho desde que empezó madre mía todos los que hemos hecho exageradísimo pues nada todo hecho chicos continuamos bien chicos pues me estoy acercando al laguito este donde suelo venir a cazar gamuzas vale a ver si veo algún pelaje raro de los nuevos que hay lo que pasa que el aire me está dando muy mal aquí lo veis y se me están espantando las gamuzas vamos a ver si vamos a ir viendo todas las que no sea posible ya que el aire les da de frente y me están detectando a ver maduro no se ve ningún pelaje mira aquí hay más joven no me voy a levantar a ver que aquí hay dos más dos adultos y un cuatro por ahí no se ve nada a ver vamos a asegurarnos bien un cinco chicos un cinco un cinco estrellas ahí le veis a ver y le va a dar el aire enseguida a ver voy a coger el rifle no creo que nos dé el costado ya os digo que va a ser muy complicado que nos dé el costado voy a ir avanzando pero yo creo que es complicado que nos dé el costado para poderle darle un tiro nos está oliendo y lo sabe si os dais cuenta no paran de moverse es este de aquí a ver a ver como se pone a ver vamos a calibrar date la vuelta date la vuelta vale le hemos dado le hemos dado y creo que es el cinco chicos creo que es el cinco a ver el pelaje albino nuevo que es blanco evidentemente se debería de ver perfectamente y no se ve por aquí de ninguna gamuza no parece que hubiese ninguno vamos a ver si hemos atinado con el cinco y sería espectacular vale he estado revisando un mogollón de manadas que tengo de gamuza en toda la parte norte vale quien quiera cazar gamuzas fijaros todas las que tengo por aquí todos los todos los hábitats pues es básicamente pues aproximadamente esta franja de aquí vale toda esta parte de aquí está llena de gamuzas y si queréis cazar e intentar probar suerte con la nueva albina pues os recomiendo que subáis por allí vale pues nada aquí tenemos nuestra gamuza a ver aquí está cinco estrellas 94,08 vale perfecto pues nada le damos taxidermia y nada buscaremos alguna más y si no pues a lo mejor cazamos por otro sitio vale chicos venga continuamos bien chicos pues nada salimos de la casa donde se empieza o comienza la historia de la reserva de Transilvania vale y salimos de aquí en coche porque tenemos aquí un par de manadas de jabalís vale una piara de jabalís y una manada de muflones que recuerdo que eran super mega buenos vale había adultos tres estrellas había creo incluso cuatro estrellas y vamos a ver después de algunas jornadas que hemos hecho por la reserva si han ido evolucionando fijaros si antes lo digo vamos a ver a ver eso que es un uno joven el de detrás es un otro joven un uno joven vale pues nada ya son todos jóvenes aquí no hay nada que rascar chicos uno joven uno joven aquí nada si había alguno bueno los vamos a dejar vale y vamos a centrarnos entonces en los muflones que había que estaban también no muy lejos de por aquí a ver si los vemos por aquí que suelen bajar a beber aquí por el río y estos los vamos a dejar por ahí que hagan lo que quieran no les vamos a tocar pero los jabalís los descartamos ya vale a ver si vemos muflones por aquí a ver estos son los jabalís que no nos interesan y por aquí a ver si vemos muflones vale a ver si vemos por aquí muflones y si no vamos avanzando el río porque beben a lo largo de este río de este tramo vale tienen dos hábitats de bebida suelen tener descanso y demás por ahí arriba así que tenemos que verlos por algún sitio claro pues nada vamos a intentar verlos chicos por aquí bien me vengo aquí un poco a la montaña a la altura para ver que desde aquí se ve mucho mejor a ver si vemos por aquí algo de momento no veo nada no se ve nada por allí pues nada vamos a continuar la búsqueda bien chicos pues creo que ya los he encontrado aquí en este hábitat están ahí abajo veis estos son hábitats de muflones a ver que ya los tenemos y están ahí abajo míralos míralos a ver me voy a agachar vale vamos a ir tranquilamente venimos además en esta dirección porque así el aire nos beneficia vamos a intentar acercarnos a una distancia prudencial y los identificamos veis estos son los hábitats que os indicaba que ya los teníamos vale vamos a ver vamos a ver oh un 5 un 5 un 5 un 5 estrellas chicos vale vale pues venga vamos a ir despacito no nos vamos a precipitar wow un 5 estrellas perfecto a ver a ver que hay más por aquí a ver uno son jóvenes espérate a ver que no tiene llamador joder se nos van a meter en los árboles se nos van a meter en los árboles y va a ser más complicado darle caza ya lo verás a ver veis el 5 ya no le vemos el 5 ya no le vemos se nos van a meter en esos matorrales y nos van a fastidiar a ver vale joder es que ahora hay una hembra y dos machos ahí juntos bueno por los cuernos se les tiene que ver muy bien este este tiene que ser el 5 168 metros a ver si no se nos mueve ahora a ver vale ahí está ahí está buen trallazo buen trallazo chicos que buen trallazo con el 30-06 que no defrauda nunca venga vamos para allá vamos para allá ya lo tenemos aquí perfecto que buena cornamenta que tiene chicos que buena cornamenta que tiene vamos a hacer una fotito vale quitamos el sentido del cazador vamos a hacer el modo foto nuevo vale le digo nuevo porque tiene nuevas opciones vale tiene aquí inclinación de la cámara por si no lo veis tiene inclinación de la cámara y luego también tiene aquí el screenshot resolution para que la resolución de la foto sea todavía mucho mejor vale entonces ahí está fijaros que fotita más guapa ahí está perfecto f12 magnífico y venga vamos a a ver que nos arroja el muflón aquí tenemos cinco estrellas perfecto 91,55 vale muflón muy normalito muy corriente pero muy buena cornaventa aquí lo veis fijaros eh tiene muy 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 buenos pendientes aquí lo veis tiene muy buena cornaventa vale taxidermia y nada vamos a ir a alguna de las otras casas que tenemos a colgar los trofeos que hemos cazado vale porque la la habitual la tenemos hasta arriba la tenemos llenita chicos vamos a ver porque aquí también he colgado alguna cosa fijaros tenemos aquí un ciervo cinco estrellas creo que es aquí está perfecto y vamos a colgar por aquí lo que hemos ido cazando aquí a ver que queda bien aquí yo creo que podríamos poner el el muflón el muflón yo creo que puede quedar muy bien ahí está se ve perfectísimamente aquí ¿qué podemos poner? pues aquí podemos poner el corzo nuestro corcito vale trofeo de taxidermia ahí está y aquí podemos colgar pues a lo mejor la gamuza a ver si nos deja colgarla perfecto una gamuza ahí está trofeo de taxidermia pues nos ha quedado genial ya sabéis que el corzo melanítico por desgracia no lo podemos poner vale ni en ni como cabeza ni como ni como trofeo en algún stand de varios animales aquí lo veis no lo podemos poner vale así que nos vamos a tener que aguantar pero bueno ha sido una buena jornada larga de Transilvania vale hemos mezclado un poquito antes de la actualización y después de la actualización he contado en qué consiste un poquito cosas a mejorar de la nueva actualización he hablado un poquito de los rifles vale yo bajo mi punto de vista no merecen mucho la pena entonces pues yo no aconsejo su compra pero bueno cada uno que haga lo que lo que quiera y no lo aconsejo porque creo que hay suficientes rifles aquí mejores de los que han salido que cubren todo el espectro de animales vale así que nada sin más dilación espero que os haya gustado el vídeo me despido de todos vosotros y seguiré subiendo vídeos al canal adiós adiós adiós